Tal como se había anunciado, Precialinta llegó a la ciudad de Ica para celebrar junto a los tiqueños estos 447 años. Precisamente Precialinta fue la antesala a la verbena de nuestra ciudad. Gran cantidad de público congregado esta noche en el campo ferial. Que canten los sordilos y las sorderas, ¿cómo dicen? No me canto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!